La noche entera que te veo, en esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, tu solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, yo aquí solo, mira que dormía, en esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, tu solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía